Hola, señores. Soy el estudiante Freris Roberto Gutiérrez Mamani, de la carrera Liderazgo Pastoral. Estudio en la Universidad Udabol de Bolivia. Soy pastor de la segunda avanzada de Villacha. Y en esta noche y en este día quiero decirles, hablarles algo de la foda. Se realizó un análisis de la foda de un cristiano, cómo pueden afectar las fortalezas y las oportunidades a nuestras vidas como hijos de Dios. También sabemos que Dios permite algunas circunstancias para hacer fuertes en nuestro camino. Y eso le llamamos debilidades y amenazas. También puedo hablarles de la fortaleza. Nuestra más grande e importante fortaleza es que tenemos a Dios, al Padre y a nuestro Salvador Jesucristo. De nuestro lado, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Las áreas claves de las que son fortalecidos son que nos ame incondicionalmente a pesar de nuestras imperfecciones. Dios pelea nuestra batalla y nos rescata cuando estamos acosalados de tantas frentes, de tantas cosas, de tantos problemas. Nos da protección y eso nos dice en Salmos 59, 16, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Qué bonito el Señor escribe estas cosas para darnos. Y también nos sanarán de nuestras enfermedades y también nos librarán de todos los pecados que a veces queremos tener. Y en Jeremías 30, 17, nos dice, pero yo te rescataré y sanaré tus heridas. Qué lindo es el Señor al que nos habla de esas cosas. También somos fortalecidos. Muchas cosas somos fortalecidos gracias a la compañía de los hermanos que tienen mucha fe, pues al igual que nosotros. Otras personas pueden estar pasando por las mismas luchas y otras que han podido triunfar. Estas disponibilidades para aconsejarlos. La seguridad está en tener muchos consejeros. Y en Proverbios 11, 14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay mucha seguridad. Él nos tiene con esa seguridad de que estamos aquí. También el Señor nos da unas oportunidades, como podemos ver aquí en Foda. Nuestro Padre da las oportunidades como resultados de la certeza de tener un Dios y Salvador en nuestras vidas. Esto habla muchas cosas, puertas para formar parte de la obra de Dios. Recibir su misericordia y perdonar por nuestras transgresiones. En Efesios 1, 7 nos dice, ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Recibimos el don del Espíritu Santo que nos permite entender sus palabras y tener una relación íntima con Él. Eso nos habla en Hechos 2, 38. Pedro le dijo, Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos quiere dar el Espíritu Santo el Señor Jesús. Por eso dice, Ser moldeados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos habla en 1 Corintios 11, 1, de esa poderosa palabra que nos dice, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso nos habla Pedro. Y también en Gálatas 2, 20, nos dice el Señor también de la igual manera, igual forma. Él nos dice de estas tan lindas cosas, que dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se presentó a sí mismo por mí, dice el Señor. Ser escogidos para dar testimonio de sus obras, y predicar el Evangelio a los demás, porque son un pueblo escogidos por esto, pueden mostrar a otros la bondad de Dios. En 1 Pedro 2, 9 nos dice, Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que unir siempre las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso el Señor nos tiene la salvación. El Señor nos quiere mostrar lindas cosas, como nos habla en Isaías 25, 9, que nos dice el Señor también, nos quiere salvar, nos quiere dar muchas oportunidades, y por eso a veces tenemos debilidades. Muchas veces no pensamos que las tenemos y podemos caer en la trampa de definir nuestras fortalezas. Puede ser al paso más importante. Todos tienen algo específico que mejorar, pero las debilidades del cristiano a nivel general pueden ser las desobediencias, específicamente los mandamientos que Él nos ha dado. Porque dice el primer mandamiento, Ama a Dios sobre todas las cosas. Primero pon a Dios y vas a ver las cosas. Eso nos manda en sus mandamientos. Dejarnos llevar por nuestro corazón el amor al cual cosas o personas, más que a Dios, vivimos con miedo, pues nos debilita y es un destructor de la fe. Eso nos habla en 2 Timoteo 1, 7, nos dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Por eso tenemos que dominarnos nosotros mismos. Por eso no tenemos que caer en ningunas cosas. Porque hay amenazas, ¿sí? Otras amenazas de clasificación, esta sección sería como advertencia o riesgos que causamos. Si no hacemos algo con respecto a las debilidades, caeremos bajo la influencia de Satanás, quien anda como un león sujiente. Eso nos habla en 1 Pedro 5, 8, nos dice, Sed sabios y velad porque vuestro adversario el diablo como león sujiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere devorar el diablo a todos. Nos quiere hacer caer en todas cosas. Pero más, nuestro Señor Jesucristo nos salva de todas esas cosas. Descontento, ¿sí? En casos hay rechazos de Dios. Eso nos habla en Zacarías 7, 13, nos dice, Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. La muerte eterna en el lago de fuego y azufre está preparado para el diablo, no para nosotros, porque somos linaje del Señor, somos escogidos del Señor. Él no nos ha traído a esta tierra a sufrir, sino más nos ha traído a que hablemos con él. Muchas gracias, Dios les bendiga, paz de Dios, hasta otra oportunidad. no quiere apagar.